Hola que tal, Samuel aquí con otro video de Retro Gaming Esta vez para continuar jugando con Metroid Justo donde nos quedamos Load, creo que fue este Y bueno, nos quedamos aquí Según yo ya aquí ya no hay nada Bueno, por lo menos no me dijeron nada en los comentarios Así que, pues bueno Deben ser tres puertas A ver, una, dos Tres puertas Ya checamos las tres, entonces Pues bueno, no hay nada Uy, uy, si me golpea Vamos a destrozarlo para que nos dé un poco de vida Misiles, claro Obviamente necesitamos más misiles Y la salida va a estar por aquí Vale, vámonos de regreso Lo que voy a hacer es regresarme O sea, salir de la zona de Crate Y buscar en la zona anterior Porque la zona de Crate está un poquito difícil Quiere decir que supongo que la intención del juego Era de que, oye, primero quédate en esta zona Y ya después Búscale un poquito más Y ya encuentra la zona de Crate Pero debido a que ya sabía más o menos Cómo era el asunto Pues me salté directo hasta Crate Muere, güey Y bueno, yo creo que ese fue el problema Entonces Vamos a regresar Y vamos a buscar Ay, güey Y vamos a buscar un poco En el mundo normal O sea, en la parte de afuera Y ya, ahí es donde Deberíamos encontrar un poco más de objetos Vámonos Y bueno, yo sé que nada más hemos buscado En las puertas derechas Y seguramente en las puertas izquierdas Van a ver un poco más de cosas Pero vamos a hacerlo después Todavía tenemos que regresar Así que Vamos a buscar un poco Lo que sí Creo Según yo aquí no hay temperatura Entonces El Barrier Suit Lo que debería hacer Es aumentar nuestras defensas Así que creo que lo mejor sería El Barrier Suit Lo malo es que El Barrier Suit En el otro Necesitábamos El High Jump Para poder conseguirlo Entonces Desde terceramente No me acuerdo dónde está el High Jump Así que Vamos a intentar ir por el Barrier Suit Y ya Si no lo podemos agarrar Pues ni modo Vamos a seguir buscando De dos maneras Creo que de esta zona Lo único que nos hace falta explorar Es esa parte Donde está el Barrier Y de ahí en fuera Ya Uh, muérete Perfecto Según yo es la única zona Que nos falta explorar De esta parte Uh De otras maneras Ya con el Freeze No hay problema Uy, uy Y de ahí va a haber algo Pero Si estaba La otra vez que lo estaba buscando Creo que le pegué a todo Excepto a ese Es que Es que está muy bien para acá Sí, normalmente creo que está en esta Con razón Bueno, ya sabemos que aquí Un Iron Man U-Tank De hecho podemos dejar que se spawne Y Ay, uy Y volverlo a congelar Vamos a ver si se spawneó Ok, se spawneó Pero creo que la cagué Sí No puedo ir para allá A ver ¿Será que podamos llegar Con las bombas? Soy malo para esto Ah, sí Aparte que se quita Antes de que pueda llegar Nada, sí Está difícil Necesito sí o sí O el High Jump O congelar a este vato Estamos de recuperarme Un poco de vida Pero Nadie me quiere dar vida Pues bueno Vamos hasta arriba No, espera Creo que no es hasta arriba de aquí Tiene que ser hasta el otro El otro cuarto Así que primero vamos Al otro cuarto Y luego hasta arriba Ahora sí Hasta arriba de aquí Tiene que estar La entrada para Torian Entonces no está Mother Brain Uy, wey Ah, es que no me quería No quería que me golpeara Y lo peor es que Te hacen daño Pero no te recuperan vida Oh, que la canción Denme Vida ¿Por qué nadie da vida? Es lo malo de aquí Que es como que Ah, sí Te falta vida No te voy a dar nada de vida La poca vida Que te dan Te la quitan En dos por tres Pero sí Necesitamos Yo sí El Barria Para sobrevivir Y si contamos Tanques de energía Mucho mejor Ay, me siguen dando Cojete, wey Vamos hasta arriba Cojete Me choca Poder pasar entre ellos Pero si salto Ah, no, sí Sí me dejó pasar Normalmente si intentan saltar Entre ellos Es como que No te voy a dejar pasar Pero sí Para caer Sí, sí Sí puedes caer Listo Según yo ya no hay más para arriba Pero también Voy a ver Cenas para arriba Oh Parece que sí hay No hay nada Cojete, wey Y sírveme de plataforma Para que pueda hacer esto Ah Quería ver Si había algo ahí Ah, pues simplemente Cuando disparar, ¿no? No hay nada Vale, parece que no hay nada Ay, wey Bueno Sigamos, borga Die, die, die Uy Quiero eso Quiero eso también Aquí tengo que pepenar Por vida, ¿eh? Ay, wey No vi No podía ver bien Y ahora sí Ya puedo ver bien Es que tengo la computadora Y no podía ver A ver Será que pueda Sí, sí puedo Nada más Quería probar ¿Qué vale? Quería farmear un poco de vida Claro, por supuesto Y me dejó atorado aquí Vamos a frenar un rato Vamos a frenar un rato Vamos a frenar un rato Y listo Farmeas a tener 89 Porque dije No sé Si hay un tanque de energía después Me voy a enojar mucho De que estuve farmeando Y ojo What the hell Ah, chincheros A ver Cogérate Me encanta que hagan eso Uy, wey Bueno, ya Quédate por allá Es que se viene otra vez Se viene el vato de nuevo A ver Espero que no se meta por aquí Ven, aquí hay más güeyes Es que según ellos Tenemos que estar hasta arriba Bien Y nos recuperamos un poco Y No se metió Ok, vale Por mí eso está bien Ay, wey Ay, no me deja saltar Ah, no me deja saltar No, sí Tenemos que hacerlo desde afuera Para que sea más fácil Vámonos ¿Sabes qué? Ya me hartó a este güey Lo voy a eliminar O bueno Que salga por allá Ahí está ya Listo Que no se respawneen Están empezando a respawnear Dios mío Entonces su agua voy a meter aquí Y se mete de reverso, eh Vale Listo Ya no te respawnees Please Porfis Gracias Y tenemos que ir lentamente Porque puedo destruir el suelo Uf, ya Y creo que en esta habitación es donde tiene que estar Sí, aquí es donde tenemos que ir para arriba Listo Sí, aquí está Voy a intentar hacerlo Voy a intentar subir Ahí está Ya subimos Y sí Sí, sí Necesitamos A ver Tenemos el Uy, uy Ok, esta no hay nada Vale No sé Necesitamos el high jump Al menos Al menos que metamos al vato Si metemos al vato Y logramos que Que salga por aquí Si metemos al vato Y logramos que salga por aquí El pedo es Meterlo Sí, o sea Está muy difícil Meter al güey Porque tenemos que destruir esto Rápidamente No se puede destruir esto O sea Nada más es esta partita Que se rompe Al menos Al menos que haya otra entrada Por aquí No 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 Hay ninguna entrada O sea, sí Nada más es aquí Aquí en medio Tendremos que meter al vato Para congelarlo Que pase Lo congelamos Y luego ya podemos subir Sí, no No se puede Vale Habrá que hacerlo Esto a la antigüita ¿Hay algo abajo? Creo que no Es que veo al vato ese Pero creo que no va a haber nada Pero bueno Vamos a examinar esta parte A ver A ver En busca Si hay algo Por casualidad Esperemos que haya algo O sea, en vano Oh, shit Me dejó Me dejó estancado Oh, wey Sabía que me iba a golpear Congélate Quédate ahí Congélate Ok, misiles Por lo menos hay misiles ¿Me alcanzo a llegar? Sí Me alcanzo a llegar Vale Misiles Perfecto Por lo menos ya tenemos 15 misiles Ya somos un poquito más poderosos Y aquí supongo que debe haber para meterme ¿No? ¿Qué? ¿Por qué se le complica tanto meterse? Ok, la canción Tienes que ser exacto aquí, eh ¿O no es como otros juegos? ¿De qué? Ah, sí Ah, no Es que Ya vi por qué Pensé que había un hueco Pero no, no había un hueco Ah, mira Aquí sí hay un hueco Ok, vale Ah, vale, vale Así yo dije ¿Por qué no me deja meterme? Es que no era un hueco Pensé que estos eran huecos Vale, si hay un hueco ahí Debe haber otro hueco por aquí ¿No hay nada? Me cabe un hueco Debe haber un hueco Ah, mira Perfecto Oh, tanque de energía Es lo que estaba esperando Es lo que estaba esperando Tanque de energía Con razón me estaban dando un tanque de energía Dije Ah, al fin me están dando un tanque de energía Porque viene un tanque de energía Y pues ya es como que Ah, sí Toma Toma Y aún la vez que lo agarras Es como que Ya, ahora sí Ya no te vamos a dar energía Todo lo que pierdas Va a ser para nosotros Muy bien, muy bien Bueno, por lo menos Tenemos un tanque de energía extra ya Eso es bueno Eso es bueno Listo No voy a dejar perder Tanto Tanta energía Ay, güey Pero bueno Sí necesitamos El High jump Y según yo Es de camino a Ridley Pero no estoy muy seguro En dónde Ay, güey Creo que aquí son las bombas Y Acá es para regresarnos Vale Pues bueno Vamos a ir Directamente Hacia Hacia donde está Ridley Porque según yo Para allá es donde está Ay, güey Me equivoqué Según yo Para allá es donde están Las botas Necesitamos las botas Sí o sí Me la compliqué A ver Voy a esperar Que se respawne el Cubo Y luego ya Boom Listo Más fácil Boom, boom, boom Si de una vez hay Energía Pues La agarramos ¿Por qué no? Me la compliqué Sí Me la compliqué Mévete Mévete Ay, no No me empujes Hijo de su madre Ay, Dios mío Me quito la mitad De un tanque Nada más Ese empujoncito Están retando Que vuelen Enfrente de mí Ay Viene a ver Recupérame Ese tanque de energía Si me costó Vamos, vamos, vamos Vámonos Si ya no No me importaba Uno que quiere hacerlo más rápido Y no te dejan Vámonos Vámonos Y ya no me falta este Y listo Dime que ya se acabó Ya se acabó Perfecto Ahora sí Vamos para abajo Vámonos para abajo Vamos hacia Ridley Mira, esto se destruye muy rápido Ah, esos son los que no se destruyen tan rápido Vale, aquí era donde estaba el primer Misil Ah, creo que tengo que congelarlos Vámonos Para que no estén molestados Ningún los dos Uy, güey No me esperaba este vato Bien, elimina a los dos de una vez Vámonos No sé si por aquí van a haber cosas Porque en los dos juegos habían como que para romper Así que no Así que no Pues bueno, vámonos Vamos a ver si encontramos Algunos cuantos Upgrades Uff Ah, según yo Creo que era para acá Pero no me acuerdo que me daban para acá Para acá creo que habían super misiles Vamos a ir para acá Como, como Como era el Zero Mission Está congelado Vale Vamos, nada más queremos las botitas Espero que estén luego Luego Ah, mira qué fácil Uy, con las... Con el Ice Beam Está perfecto Y lo bueno es que un segundo golpe no lo descongela Ay, güey Esto va a estar difícil Ay, güey No manches Va a estar esto difícil No, no puede ser No me dejan pasar No me dejan pasar Ay, güey Ok, vale Ya sé yo que tenía que haber una parte difícil No podía hacer todo el color de rosas Vale, regresar también va a estar un poco difícil Pero bueno No me acuerdo para arriba que había Vamos a intentar ir para arriba Según yo creo que era algo que también era exclusivo del Super... Del Zero Mission Pero bueno Vamos a intentar ir para arriba a ver qué hay Necesito el High Jump O congelar a este vato Si aquí necesitábamos el Ice O congelar al vato Aquí sí necesitamos el High Jump Para poder saltar hasta allá Sí Si no, no podemos Entonces Aquí ya empezamos a requerir sí o sí el High Jump Ah, no, mira Si se descongeló Pensé que no se iba a descongelar Uy, güey Dime que... No, no es aquí Ok Aquí hay que... Aquí hay que tentearle dónde En qué nivel necesitamos congelar este... Ahí está Aquí en este ¡Ay, güey! ¡Ja! Ahí está ya ¡Vámonos! Secret Vamos a ver qué tanto encontramos aquí ¡Ay, güey! ¡Bue, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¿Estoy atorado aquí? ¿Estoy atorado con el vato? Ahí está ya ¡Uy, güey! ¡Ay! ¿Entre este y el otro vato? ¡Ay! ¡Ah! Espero que no me lleguen sus disparos Sí, sí me llegan Vale, vale, vale Ahí está ya Tuve que gastar uno extra Pero ni modo Ya necesitaba irme de ahí ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es Es el Ice Beam también Es lo malo Que no te dicen qué cosa es Y es el Ice Beam Es el Ice Beam Es otra vez el Ice Beam Dime que Sí, sé, algo por acá Vale Vale, dame algo extra Porque Pues Tuve que usar el Ice Beam Para llegar aquí Así que ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Ok, primero una bola Y luego la otra Ah, sí están bien, cabrón Las bolas Está una menos ¡Ay! No había visto que había otra Pero bueno Qué bueno que se congeló Y que se quedó por allá Ok, bueno ¿Sabes qué? Si te quedas abajo Está bien ¡Ay! Casi me matan Ah, ok Esto es por ahí Para la habitación Que no pude llegar Debido a que no tengo El High Jump ¡Oh, no, no, no! No planeo hacer eso No planeo hacer eso Ok, creo que Hay que regresarnos Digo, y aparte Que no sé Qué es lo que hay ¿Será que ir por abajo? Sí, me imaginé Que era una Que era nada Ok, bueno Podemos seguir por aquí Ahí está Me da miedo bajar Pero ni modo Ahí voy Deja pasar ¿Nani? ¿Nani? ¿No hay nada aquí? ¿Es en serio? ¿Qué tal? ¿Para qué hay un hueco Si no hay nada? Más que por aquí Este algo No, no hay nada ¿Qué pedo? Ok, bueno Ya regresamos Ahora sí Vale, aquí vamos a morir Aquí vamos a morir Ya lo estoy viendo Move, 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 move Vámonos Déjenme no A salvarlo Una vez Vamos a continuar Vamos a continuar Nada así ¿Qué pedo? No, no puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está el hueco? No Ay, güey Ay, güey Que no me golpea otra vez Estoy casi muerto Ay, güey Voy a esperar Que pase esa cosa otra vez Y ahora Tengo miedo ¿Espera, hay algo por allá? No Parece que no Tengo miedo a morir No, 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 no Queda min 7 Vamos a volver a salvar Eh, pero bueno Yo creo que Hasta aquí dejaremos Este capítulo Vamos a ver si logramos Conseguir los high jumps Ahorita Prácticamente fue Explorar Pero bueno Ya conseguimos Unos cuantos upgrades Desgraciadamente El item que conseguimos Hoy fue otra vez Icewind Vamos a ver si podemos Conseguir el high jump En la siguiente vez Eh, pero bueno Hoy aparte Muchas gracias por Ver el video Recuerden darle like Si te gustó No olvides suscribirte al canal Y nos vemos En el próximo Retro Gaming Bye, bye Chau 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 ¡Suscríbete!